¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno amigos, el día de hoy les traigo un video informativo, un video aclarativo, ya que están surgiendo muchas preguntas en el video de Jailbreak en 10.3.1 mostrado por Pangu. A pesar de que en ese video yo les hice una serie de recomendaciones, si actualizar o no a 10.3.1, muchos entendieron y otros tantos no. Me siguen preguntando si ya pueden actualizar a 10.3.1 o cuándo lo pueden hacer. Entonces en este video voy a aclarar sus dudas, ya que muchos me están diciendo que tienen miedo de que Apple deje de firmar 10.3.1 y se queden sin la posibilidad de subir a esa versión. Entonces bueno, aquí voy a despejar dudas y voy a aclarar de nuevo dudas que me están diciendo. Y también vamos a hablar de una noticia pues lamentable del Jailbreak en iOS 9.3.3 o el Jailbreak de Pangu y PP25, pero bueno, eso lo hablaremos más adelante y así es que les recomiendo que se queden al final del video. Vamos a empezar con la primera que, bueno, vamos a ir a la página de IPCW.me y pueden ver que 10.3.1 se sigue firmando. Entonces bueno, ahorita Apple no va a dejar de firmar esta versión. Hoy se lanzó la quinta beta, entonces probablemente ya no se tarden mucho en lanzar 10.3.2 oficial y cuando lo lancen Apple todavía nos deja una semana para poder actualizar a 10.3.1 o sea, no lo deja de firmar luego luego que sale una versión. Todavía tenemos 7 días para decidir si queremos subir a esa versión de 10.3.1 o también existe la posibilidad de que Apple la deje de firmar días antes de que pase la semana. Yo no les voy a decir si actualizar o no porque es decisión de cada uno pero mi recomendación es que esperen. Ahorita no hay prisa, como les dije en el video, vayan descargando el IPCW de iOS 10.3.1 para que cuando salga 10.3.2 automáticamente ya tengan pues el IPCW descargado y si pasa algo actualizar al momento y ya tendrán pues descargado desde antes el IPCW y se ahorrarán bastante, bastante tiempo en descargarlo. Entonces como les digo, cuando salga esta versión 10.3.2 oficial tenemos una semana para seguir descargando y que Apple sigue firmando 10.3.1 entonces sí, si ustedes se sienten con la inseguridad de que lo van a dejar de firmar pues actualicen a 10.3.1 ya solamente aclarar eso, esa es mi recomendación yo lo que haría sería esperar hasta que sacaran 10.3.2 y ahora sí pues también tener más noticias sobre el jailbreak solamente para tenerlos informados de que cuando salga 10.3.2 tenemos una semana aún para descargar pues 10.3.1 y que la siga firmando bueno, Apple puede decidir dejarla de firmar luego, luego pero bueno, eso no lo podemos saber entonces por eso les digo, actualicen si ya quieren actualizar y si se sienten inseguros bueno, ahora la segunda noticia que es muy importante y es que muchos usuarios están reportando en los grupos de WhatsApp que la aplicación de PP25 y de Pangu que obviamente hace el jailbreak en iOS 9 ya dejó de funcionar, ya revocaron los certificados ya no está funcionando y aunque tengan la aplicación ya descargada ya no pueden entrar a ella al intentar hacer el procedimiento les dice que la aplicación ya no está disponible como pueden ver en la imagen entonces al parecer los servidores ya caducaron ya no funcionan más bien y esto me llevó a pensar que posiblemente es porque quieren obligar a que actualicen a 10.3.1 y esto me hace pensar también que ya está próxima la salida de la aplicación de Pangu para hacer el jailbreak en 10.3.1 no sé, pónganse a pensar, suena algo lógico aunque ustedes traten de instalar la aplicación de online jailbreak o de cualquier página externa donde lo puedan descargar ya se están cayendo las páginas ya no están sirviendo o más bien ya no sirve la aplicación ya revocaron los servidores entonces pues cabe la duda de que posiblemente por eso ya cayeron los servidores porque posiblemente ya estamos a una salida del jailbreak en 10.3.1 entonces pues lamentable noticia para los que tienen iOS 9.3.3 con jailbreak para los que tienen jailbreak en 10.2 y esperan jailbreak en 10.3.1 les recomiendo que mejor se queden con su jailbreak en 10.2 yo haré eso esa es una recomendación simplemente si es que llega a salir el jailbreak en 10.3.1 y no olviden que por eso es importante que se suscriban al canal de YouTube porque estoy actualizando todas las noticias sobre este jailbreak estamos subiendo muchos videos diarios entonces les recomiendo que se suscriban en el botón que dice abajo suscribirse para que no se pierda ningún video y el tutorial del jailbreak en iOS 10.3.1